De Pedro Castillo la letra, título de la composición, Golpe Llanero. Unidad Educativa para Costos, no sabemos de qué municipio, nos gustaría saberlo. Estado Aragua, 12 años de edad en escenario, Domingo Antonio Pérez Blanco, Aragua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Representando a su patria con honor y honestidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con arpa, cuatrimaraca le dedico mi cantara a todo aquel que le guste y que lo sepa bailar. Soy coplero decidido en mi rotón manantial. Verso que sale del alma en este gran festival y brindarle a nuestro pueblo la identidad original. Trabajando con mi copla y mi voco nacional, defendiendo con orgullo nuestra música natal. Trabajando con mi copla y mi voco nacional y brindarle a nuestro pueblo la identidad. Nuestra preciosa bandera representada. Nuestra preciosa bandera representa identidad de toda mi Venezuela eminente y principal. Trabajando con mi copla y mi corazón. Gracias.